LARANJA La caja Vale, vale La segunda allá arriba Aquí hay uno Eso es uno, eso es uno, ¿eh? Quería que lo useta, ¿tú? Qué buena, sé que... Aquí hay Detrás, detrás, detrás Hola, Chaje, ¿cómo estás, mi niña? Cuidado, bro, voy a tirar un trophy Arriba hay gente Va volando el buntico, ¿no? Yo creo que va volando, bro Volando El wildhack me lo dijo, bro ¿Dónde están haciendo la bandera, bro? Bro, allí En... En Somalia Somalia Tira, tira, tira pasta, tira pasta Ahí dejó dinero Tiro caja de munición aquí adelante En Somalia, bro, pero en Somalia se fue Mira Joder No sé, me ha dicho de todo, bro No sé a ti, pero a mí me ha dicho de todo Yo no lo he oído Vámonos, pues porque a mí me ha dicho de todo Nos queda 50 segundos para el bunti ¿Lo conseguimos o no? No creo No ¿No crees? ¿Un pocahontas? Hay gente arriba, eh, cuidado a Yoli Es una movida esto que estamos haciendo, eh, se me ha liado a mí Pero creo que es más bien que vamos a morir Por favor, no pienses en negativo Te lo pido Es la verdad, coño Lo han perdido en mi video Estoy yendo por donde me sale de los cojones del mapa Vamos a morir seguro, pero... No soy negativo Está batido ese tío alguno ahí, creo, eh No, viene, viene, viene No está batido ese Voy yo, voy yo Me tiene un RPG, uno Me curo, me curo Te has tuneado, dejate mío Venga, vamos, esto Venga, vamos, caballería Otro más aquí Ahí hay algo, ahora ya me... Hola, choc Qué locura, hermano Echocox Toma que va No, bajaros, este coche es una mierda Me ha roto El coche o el piloto No va, el coche no va, no va, está roto El coche o el piloto, ahora ¿Te ha visto? Pero, este tío se ha parado en pleno Eh, mató a Barsa de la vuelta y ha probado el mapa Sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi No puede que lleve igual miedo Lo tienes cerca ya, eh Ahí tú, delante Ahí, ahí está ahí morado Que me vean delante Me han tirado Aguanta, perro, ya va Me ha batido este, está batido Bueno, bueno, bueno Estoy tirado, eh Ya va, ya va, ya va, espérate Me podemos ir puso en el medio Tengo marca, no puedes, si no puedes... Otro muerto, otro muerto, otro muerto Lo he metido para atrás Están muertos todos Lo riesgo, lo riesgo yo Lo veo, tiene sniper Uh, medio... Un tiro, joder Está un tiro, el pavo del fondo Uh, hay otro más aquí al frente Ahí tienen uno detrás de la valla, tío Lo vi, lo vi Se ha metido en la casa Se ha metido en la casa Silencio Tocao Vienen los otros, vienen los otros Vienen los otros, vienen los otros Cuidado, perro Ayúdala, ayuda al perro, tío Ve el perro contigo Tocao Una va, tío Yo tengo un problema aquí Me han tirado, me han tirado Usan, eh Me ha rayado la info, me he rayado y me he querido dar la vuelta y la he acabado Me ha rayado la info, me he rayado y me he querido dar la vuelta y la he acabado Ese que se va hacia la caja Cuida con ese pavo, eh Edu ya arriba Pasando, hacia vosotros Vas hacia la caja, palaca La caja La caja Vale, vale Hola, tío ¿Qué te has pillado tú ya? ¿Las de mío? ¿Aún tío lo has batido? ¿Pero cómo mete la peña, tío? Me ha petado el culo tú, el pago este. ¿Estás tomando allá arriba? ¿Tienen ataque? Eh, puseo, lo estoy puseando. No, pero voy a comprar. Tío, sé lo que voy a hacer yo también. No, cómprate res, cómprate res. No, paso del west. Toma, toma, vamos, toma para esta parte. Ya tenemos. Estamos ya en las últimas de la partida. Voy a estar bajando, eh, a la vez que han subido ellos. Cuidado. Estoy subiendo contigo, Darek, si no puedes aguantar. También. Me encanta la info, Darek. Te pushearon y los encontré de cara, tío. Alex, habla más, puto. Me ha asustado, tío. Estaba concentrado, coño. Me he quedado un tiro de vida. Tu concentración le puede costar la vida a otro compañero. Han revivido en tienda. Aquí. Estaba pensando en sus cosas. Eh, amenazado. Creo que están... Eh, ahí, ahí, gente. ¿Desde el hangar? Mira. Ahí, ya. Oh, shit. Está bajo tuyo, creo, eh. No, está bien. Por sake, man. Ahí, ahí, ahí. Ahí tiene. Ahí, ahí, arma. Ahí tiene. Bueno, ahora. Eh, arma. Toma, te devuelvo si quieres. Madre mía lo que hay aquí, hermano. Bueno. Toma. Ahí. Tiene una MP5 buena, eh. Eh... ¿Quién tiene una? ¿Dónde? Ahí, ahí. Eso no es bueno, bro. Eso es del suelo. Ah, bueno. Conjongle, pero antes que nada. ¡Es una mierda! Atrás, atrás. Detren, detren. Buena, coño. Dame placas, porfa. Blotea ese, si te da tiempo, tú. Sí, hay que brotearlo. Ese a lo mejor tiene armas. Pero que quedan 17 personas. Hay gente allá arriba. Eh, ha caído un gulag por tu derecha, ahí. Bueno, si me cae más tiro, bro. Si me fallo más tiro, soy bueno, digo yo. Pues eres por derecha, eh, tío. Vale, sí, voy contigo. Hay gente derecha también. Aquí hay gente. Se me ha cambiado el teclado de idioma, tío. ¿Alguien sabe cómo es activarme eso? Porfa. ¡Está pegando! Por eso, tío, que te vengas. Estoy contigo, coño. Otro más atrás, tocado. Está un tiro, está un tiro, está un tiro, eh. He parado otro. Ha batido. Ha un tiro, ha un tiro, está un tiro. Detrás de la caja ha batido, está. Tía patas un poco, tía patas un poco. No te pegues, tía patas. Suficiente, suficiente. Necesitamos lootear, bro. No tengo balas, no tengo placa. Ya, pero no puedes bajar ahí ni de coño. Te está matando con OT. Iquera, izquierda, izquierda. Pero tú, es siete. Ahí. Y más izquierda, más izquierda. Por ahí, ahí. Yo lo veo. Crackeada, ha batido. Vaya, folladele he dado, hermano. Qué locura. ¿Quieres bajar ahí seguro? Vamos a asegurarnos. Tiene que quedar un tío de esos o uno al máximo, ¿no? Ah, voy a lootear. Al frente, enfrente. Al fondo, enfrente. Cracket. Acaba la caja, tío. Ahí, te lo echamos para atrás. Pilla, pilla, pilla. Pilla lo que quieras. Ya, 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 ya. Ya tengo, ya tengo. Bafol, bafol, bafol. Vale, yo he metido para atrás. Me da igual. Yo he metido las armas estas. Me dispara, eh. De la montaña, de la montaña arriba. Sí. Blanco. Blanco, sigue echando para atrás. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. ¿Qué tiene que haber gente conmigo? No hay. Detrás mío con el scopeta en el seto. Vale, muy bien. Te logro, estoy muy bien. Qué guay eres, tío. En el seto, con la tablet. Muy bien. Tienes tú, eh. Ahí, te echa. Estaba en el seto, tío. La tochadura más que esa tú. Sí, pero está a la mitad la máscara, coño. Da igual, da igual. No, no, da igual. ¡Ey! Tienes por arriba, si quieres. Sí, te veo que va a ser. Te quedan un dúo y un solo. Un dúo y un solo. Eso es uno, eso es uno. Eso es uno, eso es uno, eh. ¿Querías haber un seto, tú? Qué buena. Te queda un dúo, bro. Y no parecían malos. Tienes stuns, eh. Aviso. ¿Derecha? ¿Ezquierda? Hay a los dos stuneados. A los dos, eh. Tienes a los dos stuneados, eh. Cuidado que tiene res, no más seguro. ¡Mira la zona, mira la zona! ¡Fúatela! Te lo vas a hacer. ¡Fúera de dos, no! ¡Fúera de dos, no! ¡Fúera de dos! ¡Fúera de dos! ¡Fúera, ya es bueno! ¡Fúera de dos! ¡Fúera de dos! Estará que trollear, gato. Casi te va a dar una banca. Y no le ha dado res, ¿eh? Yo creo que le va a dar res, tú. Yo quería que tenía un tordezco diferente. Nada, que queda mirando a la multaracha. Joder, bro. El corazón no tengo a mí. ¡Suscríbete al canal!